La mítica Plaza Alfonso López sirvió de marco para el lanzamiento del programa Construyendo Seguridad Valledupar. Y aquí está la policía para coayudar en los esfuerzos de los dos mandatarios, del gobernador y del alcalde. Aquí las cifras son alentaduras, claro, el panorama cuando una persona pierde la vida, todo nos compromete a entrar, a replantear, a revisar estrategias para que no ocurra. Y aquí estamos haciendo presencia para enviar tres mensajes. El primero, contribuir en el esclarecimiento del delito de homicidio. Aquellos que con su actuación vieron la ley penal colombiana, acá los vamos a investigar y vamos a llevar ante la justicia. El siguiente mensaje, aquellas personas que están instrumentalizando niños para la comisión del delito, los vamos a capturar y a llevar ante los jueces. Así como los que pretenden seguir contribuyendo con el desorden social y la inseguridad a través de las ollas del vicio. Hacia ustedes vamos con esta presencia íntegra e integral de la Policía Nacional porque hay capacidad investigativa, capacidad de inteligencia para llegar a detectarlos, que ya los tenemos detectados y los anunciamos aquí de manera sincera, perdón, directa con el gobernador y el alcalde. Y el último mensaje tiene que ver con el componente de la prevención. A todos debemos estar alineados con el querer de la misma sociedad. No solamente la tarea de la autoridad, en que a veces el gobernador, el alcalde y la policía, no todos lo subieron de bien, aunando esfuerzos para construir ciudad, para que esta bella ciudad siga siendo un referente mundial. Valledupar hace 10 años, 20 años, era una ciudad no tan conocida. Hoy el mundo la conoce y aquí estamos para protegerla, para defenderla, para ayudarla. Durante 60 días, la Policía Nacional tendrá todas sus capacidades operativas y preventivas volcadas para mejorar la seguridad ciudad en Valledupar. Para este fin, 8 direcciones de la institución llegan con todo su portafolio de servicios. Un componente importante de inteligencia, de policía judicial, de prevención. Estamos acá presentes para hacer campañas con niños, niñas y adolescentes, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los padres de familia. Un análisis que lo hemos hecho con el mismo alcalde para definir qué estrategias son las que requiere la comunidad y cómo ayudar en ese ejercicio, repito, en ese ejercicio, construir seguridad en Valledupar. Pero también, un componente importante para investigar algunos asomos de extorsión y cómo prevenir la extorsión aquí en Valledupar y en el Cesar. Y finalmente, un trabajo muy cercano con los rectores de los colegios para detectar si hay personas, me dice el alcalde, que las hay que están llevando drogas a los colegios y esto no lo vamos a aceptar. En lo referente a la lucha contra el hurto en diferentes modalidades, se centrarán en actividades en contra de estructuras dedicadas a cometer este flagelo, para lo cual se fortalece el grupo de investigación criminal de la ciudad con cinco funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal, quienes estarán realizando un trabajo focalizado para atacar estas estructuras criminales dedicadas al delito en diferentes modalidades.